Hola amigos de YouTube, hoy estaba buscando una bolsa de regalo con un diseño especial del equipo millonarios para empacar algo pero no la encontré, entonces decidí hacer un diseño en powerpoint bajando unas imágenes de internet e imprimiendo el diseño en una impresora de color necesitamos un pegante en barra, una perforadora, una regla y una tarjeta de presentación para el piso de la bolsa, un par de cordoncitos para colgar, vamos a empezar a armar nuestra bolsa de regalo vamos a doblar más o menos un centímetro, centímetro y medio en la parte superior por el derecho de la bolsa, esto es para el refuerzo donde van los cordones, la mayoría de personas lo hacen al final pero a mí me gusta hacerlo al principio, vamos a doblarlo bien y lo vamos a pegar con nuestro pegante en barra, pueden utilizar un pegastic o un colbón o uno de cualquier marca vemos el derecho de la bolsa entonces vamos a hacer otro doblez de más o menos centímetro y medio en una en uno de los costados de la bolsa para así ir formando el fuelle o los pliegues de la bolsa vamos a doblar la bolsa más o menos por la mitad hasta el tope hasta la pared del papel donde está el doblez, vamos a alinearlo muy bien, tiene que quedar perfecto porque si queda descuadrado el papel entonces va a quedar mal el fuelle, mal la bolsa y no va a cerrar bien, no va a abrir, va a quedar descuadrada pegamos, pegamos muy bien y resaltamos muy bien los dobleces, muy bien los resaltamos con la regla, con la uña que queden bien marcados los dobleces porque es muy importante para que el pliegue o el fuelle se pueda marcar bien vamos a hacer un doblez para el piso de la bolsa, más o menos 4 centímetros, 4 dedos es la medida entonces vamos a doblarlo hacia la parte de arriba por el derecho de la bolsa como ustedes pueden observar acá le marcamos bien el pliegue con la regla, bien marcadito muy bien, ahí lo vamos marcando y hacemos lo mismo al otro lado para que el papel sea fácil de manipular por los dobleces que tiene vamos a hacer dos dobleces de esta forma bien cuidadosamente que quede bien marcado también el pliegue igual al otro lado, ambos lados así como en forma de puntica aquí estamos formando el piso de la bolsa ya la base donde se va a parar la bolsa vamos a hacer lo mismo al otro lado igual como hemos hecho con los demás pliegues que se marquen bien doblamos vamos a abrir, vamos a abrirlo lo vamos a abrir cuidadosamente y como los pliegues están bien marcados entonces le vamos a dar forma al piso de la bolsa aquí está ya la base está la base entonces lo marcamos muy bien nuevamente ya está vamos a doblar una de las partes hacia adentro hasta justamente la mitad de la bolsa mitad y mitad vamos a aplicar un poquito de pegante y pegamos y vamos a hacer lo mismo al otro lado hasta la mitad de la bolsa se encuentran las puntas y aplicamos pegante pegastico el que tengan a la mano y pegamos ahí vemos que la base ya está formada prácticamente ya está formada vamos a uno de los costados a hacer un doblez que debe de empatar justamente las dos puntas deben de casar la punta de del doblez que se va a hacer con la con la punta de la de la base que se hizo deben de casar los dos dobleces exactos para que la bolsa quede perfectamente muy bien cuadrada volvemos resaltamos bien el doblez y hacemos lo mismo en el otro lado vemos que que casan ahí perfectamente casan las dos las dos puntas del papel de la base y del costado del fuelle este ya es el fuelle lo que permite que la bolsa abra y cierra muy bien marcamos muy bien damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado lo marcamos muy bien nuevamente ya aquí prácticamente nuestra bolsa ya está armada estamos doblando los fuelles otra vez ya lo estamos plegando estamos plegando aquí la bolsa y le vamos a reforzar ya el piso de la bolsa pues para que quede fuerte para que al empacar algún regalo o alguna cosa pues no vaya a pasar derecho o sea que la bolsa fuerte en su base y se pueda parar bien aquí tenemos una tarjeta de presentación normal vamos a tomar la medida y con unas tijeras vamos a cortar para que quede justa le cortamos el largo le cortamos el ancho es una tarjeta de presentación normal como las que se utilizan le aplicamos pegante y la introducimos dentro de la bolsa y la colocamos en el piso de la bolsa ya queda nuestra bolsa armada queda con un piso con una basecita muy fuerte queda bien reforzada aquí la bolsa ya está prácticamente casi terminada le vamos a abrir dos huequitos con la perforadora de un solo hueco y vamos a colocar los cordones que sirven pues para como asa ya los colocamos bueno amigos les recuerdo el diseño puede ser el que ustedes quieran yo lo hice en este caso en powerpoint en el computador bajé unas imágenes las pegué en powerpoint le coloqué un fondo azul y lo mandé a imprimir en una impresora a color y aquí está la bolsa gracias amigos esto es todo espero que hayan aprendido a fabricar una bolsa con diseño con el diseño que quieran no olviden suscribirse y darle me gusta a los videos de 57FM gracias hasta luego a los videos y y y y y y Gracias por ver el video.